Muy buenos días a todos. Nunca pensé que diría esto. Me alegro muchísimo de verles bien. Hoy tenemos nuestra primera rueda presencial desde hace ya más de dos meses. Estoy seguro de que habrá cosas que mejorar y que encontrarán en la sala o en la organización aspectos que mejorar. Los cambios es lo que tienen. Hasta que uno se adapta, siempre hay cosas que perfilar. Esperamos que las cosas funcionen bien. Y quiero agradecerles el trabajo de estos dos meses en los que no nos hemos visto, pero nos hemos oído y respondido muchas veces. Yo creo que si hay algo que agradece esta comunidad es el trabajo de comunicación que han hecho ustedes a lo largo de estos dos meses. Es un trabajo muy importante, es un trabajo esencial para que la población conozca, que se le informa con verdad y con objetividad. Y eso ha contribuido, sin duda, a la buena evolución de estos meses tan dramáticos para nuestra comunidad. Y sin más que agradecerles su trabajo, pasamos a relatar los asuntos del Consejo de Gobierno de hoy. En primer lugar, vamos a los nombramientos. Se ha nombrado consejera de Empleo e Industria Ana Carlota Amigo Piquero, graduada en Relaciones Laborales y diplomada en Graduado Social por la Universidad de León. Técnico también superior en Prevención de Riesgos Laborales y con el certificado de aptitud pedagógica. Trabajado en el ámbito privado como directora de una empresa de trabajo temporal de los años 1996 a 2001. Desde 2001 ejerció como técnico de empleo en el Instituto de Ordenes de Desarrollo Económico, Formación y Empleo, entidad perteneciente al Ayuntamiento de León, desempeñando labores de asesoramiento a desempleados, emprendedores, impartiendo formación profesional, ocupacional y coordinando la prevención de los riesgos laborales. Ha sido concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León entre el año 2015 y 2019. Y, como todos ustedes saben, era la portavoz de Ciudadanos en las Cortes durante la presente legislatura. Se ha nombrado también nueva secretaría general en la consejería a Ruth Valderrama Villacé. Ruth Valderrama es licenciada en Ingeniería Industrial, graduada en Derecho, funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Administración General de la Junta de Castilla y León desde 2008 y del Cuerpo Superior de la Administración General de la Junta desde 2017. Ha desempeñado diferentes puestos de trabajo desde el año 2002 a 2008, relacionadas con la ingeniería industrial. De 2008 a 2015 ha sido técnico de gestión en la Oficina Territorial de Trabajo de Soria. Es perteneciente a la Consejería de Empleo y Técnica de Gestión de la Gerencia de Salud de Ávila. Ha pertenecido a la Consejería de Sanidad. Entre 2017 y 2019 desempeñó el puesto técnico en el área de formación de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Valladolid. Y, finalmente, desde el año 2019 ha ejercido técnico en la Consejería de Empleo y Diario Social, realizando funciones de asistencia y apoyo al viceconsejero. Se ha nombrado también nuevo director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, a José Antonio Bartolomé Cachón. Es licenciado en Geografía e Historia. Es máster en Dirección de Recursos Humanos y Desarrollo Personal y en Responsabilidad Social Empresarial. Es técnico superior también en Prevención de Riesgos Laborales. Desde el año 1991 es profesor de Educación Secundaria Obligatoria de la Junta de Castilla y León. Es socio fundador de sugerencia editorial de 2001 a 2004. Fue responsable regional de Recursos Humanos en las elecciones sindicales y la filiación de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León. Ha sido responsable de Acción Sindical y Prevención de Riesgos Laborales. Durante la duodécima legislatura fue diputado por Zamora en el Congreso de los Diputados por el Grupo Ciudadanos. Se nombra también nuevo director general de Industria a Alberto Burgos Olmedo. Alberto Burgos Olmedo, nacido en Ávila en el año 1981. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Católica de Ávila. Es experto universitario en Mediación y Arbitraje Comercial por la UNED. Cuenta con un máster especializado en Administración Concursal y otro centrado en el comercio exterior e internacionalización de empresas. ha desempeñado desde el año 2007, a falta de defender el trabajo final de máster, perdón. Además, ha desempeñado desde 2007 cargos como director de una sucursal bancaria, economista forense para la Administración Judicial, consultor independiente y en el ámbito docente. Ha sido profesor también colaborador en la Universidad de Ávila en la actualidad. Era concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Ávila y presidente de la Comisión Especial de Cuentas y miembro del Consejo de Administración de Asocio. Se nombra también nuevo director general de Economía Social y Autónomos, Juan Pablo Izquierdo Fernández, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. En el terreno laboral ha ejercido tareas como gestor de empresas en una sucursal bancaria, así como en otros negocios relacionados con la climatización, frío y equipamiento comercial. De 2006 a 2011 fue el responsable financiero y administrador de un grupo empresarial promotor de energías renovables, Enerpal, mientras que entre 2011 y 2013 desempeñó el cargo de gerente de Asociación Comercial Centro Comercial Abierto de Palencia Abierta. Asimismo, en 2011 se puso en marcha una empresa consultora digital encaminada a facilitar el acceso a las pymes a las nuevas tecnologías. En el ámbito político ha sido portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia de 2015 a 2019, procurador en las Cortes de Castilla y León desde el año 2019 por la provincia de Palencia, donde ha ejercido las labores de portavoz del Grupo Parlamentario en las Comisiones de Empleo, Industria, Economía, Hacienda y Sanidad hasta la actualidad. Esto corresponde a los nombramientos en la Consejería de Empleo. En los asuntos del Consejo de Gobierno del día de hoy, la Consejería de Economía y Hacienda aprueba acceder a 231 millones de euros para operaciones de endeudamiento frente a necesidades de liquidez en el contexto actual que se realizarán a través del Fondo de Facilidad Financiera. Estos 231 millones de euros para operaciones de endeudamiento a largo plazo se financian a través de este Fondo de Facilidad Financiera cosa que es permitida por que el nivel de endeudamiento al cierre de 2019 de esta comunidad era del 20,8%, por tanto, medio punto porcentual menos que en 2018, casi tres puntos inferior a la media, lo que nos permite acceder a este fondo de facilidad para obtener esta financiación tan necesaria en estos momentos. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, se aprueban también 400.000 euros para contratar una auditoría externa destinada a auditar las subvenciones en IMAX de Masí de la Junta. Se destinan para este efecto 400.978 euros para contratar una empresa auditora que verifique las subvenciones destinadas a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente declara de emergencia la contratación de servicios y suministros por el COVID-19 por un total de 28,5 millones de euros. Se tratan de 60 contratos de suministro y seis de servicio. Incluyen la compra de pantallas, buzos, mascarillas, guantes, indumentaria, equipos de protección, adquisición de diverso material con destino al hospital de feria y servicios de transporte y logística de material. También, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se aprueban 900.000 euros en subvenciones a las diputaciones para el suministro de agua potable a zonas con escasez. Se trata de una subvención de 100.000 euros a cada una de las nueve diputaciones. Es el importe máximo que viene siendo habitual desde el año 2016. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, también se aprueban obras de seguridad vial en la carretera de Castilla y León 501, en la provincia de Ávila, por un importe de 272.000 euros, un tramo de 25 kilómetros desde el límite de la Comunidad de Madrid hasta el límite con la Comunidad de Extremadura, de este tramo de carretera regional. También se aprueban 250.000 euros para reformar la terminal de autobuses del Espinar, en Segovia. Se trata de obras de reforma y adaptación de la estación con sustitución total de la carpintería interior-exterior por una más eficaz desde el punto de vista térmico del solado, de la modificación de los bajantes, modificación de la distribución interior de aseos, así como mejoras en la accesibilidad. Por parte de la Consejería de Sanidad, también se informa de que se invierten 7,2 millones de euros en la compra de vacunas para proteger a la población de Castilla y León. Se trata de las 35.000 dosis de triple vírica que protege frente al sarampión, la roviola y la parotiditis, de las 110.000 dosis de vacuna frente al meningococo, 68.000 dosis frente al neumococo y 1.500 dosis frente a hemófilos e influenciae, todas ellas dentro del calendario oficial de vacunaciones sistemáticas de nuestra comunidad. La Consejería de Sanidad, también destina 2,5 millones de euros a la compra de suministros para la actividad ordinaria de sus centros asistenciales. Se trata de compra de equipos para terapias intravenosa, kit para realización de test genómicos, dispositivos de punción, equipos de endoscopia y alimentación, destinados a los complejos asistenciales universitarios de Salamanca, a la gerencia asistencial del Bierzo y el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. También se aprueba un presupuesto de más de 2,4 millones de euros para adquirir material para la asistencia sanitaria durante la crisis del COVID-19 en la comunidad. Este incluye ventiladores respiratorios, balones resucitadores o una cabina de seguridad biológica, entre otros. La Consejería de Empleo e Industria financia con 687.000 euros el servicio de gestión de citas del EZIL con el fin de agilizar la atención a los usuarios. Esta iniciativa se enmarca dentro del plan de modernización de los servicios públicos de empleo que persigue ofrecer una mayor calidad y un servicio más cómodo y más accesible a los usuarios. Y con esto se cierran los acuerdos del Consejo de hoy, 28 de mayo, para informarles la consejera de la Sanidad de la situación epidemiológica y la evolución de la pandemia en nuestra comunidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. Encantada de verles, aunque más que verles les imagino debajo de sus mascarillas. Hoy estamos en la undécima semana de confinamiento, en el día 74, desde la declaración del estado de alarma. Todos los días agradezco la labor a muchos profesionales, pero hoy se lo quiero agradecer a ustedes. Quiero agradecerles la labor a los periodistas, tanto los de esta casa, que están ahí todos los días apoyando y ayudando, como a todos ustedes por la labor informativa que han hecho. Era uno de nuestros grandes objetivos. Uno de nuestros objetivos era que estábamos ante una situación terrible, estábamos ante una pandemia mundial y era absolutamente imprescindible el tener una correcta comunicación externa y, desde luego, esa no hubiera existido sin su presencia. Por lo tanto, decir esto antes a una sala vacía, pues no me resultaba raro, pero hoy, estando todos ustedes aquí, yo les quiero dar las gracias. En relación al número de casos que tenemos en Castilla y León, saben que el Ministerio de Sanidad ha cambiado metodológicamente la manera de reportar los casos, porque le parece importante que se establezca un punto de corte desde el 11 de mayo. ¿Y por qué desde el 11 de mayo? Pues porque es desde el momento en el que se produce la desescalada y lo que nos interesa controlar muy de cerca si se producen nuevos episodios y se produce una situación en la que haya más transmisión y haya más contagios. Estamos ahora en una fase de contención, es decir, hemos llegado ya a una situación en la que todavía está circulando el coronavirus, pero hemos conseguido entre todos y especialmente entre las personas que han hecho magníficamente bien la cuarentena social, hemos conseguido bajar a una meseta. Todavía seguimos declarando casos. De hecho, en las últimas 24 horas se han declarado 50 casos con PCR positivas, pero realmente diagnósticos nuevos, es decir, personas con síntomas y con PCR positivas, son ocho diagnosticados desde el día de ayer. El acúmulo en la comunidad de PCR positivas son personas con COVID-PCR positivas, son 19.020. En relación a estos nuevos casos que se han diagnosticado, hay uno en Ávila, hay uno en Palencia, cuatro en Salamanca, dos en Soria y en el resto de provincias, cero. Y en relación a las PCR declaradas, estas 50 que decimos son antiguas, no existe vínculo epidemiológico y no están con síntomas. Por lo tanto, las declaradas como casos nuevos son las que les acabo de comentar. La ocupación COVID de nuestros centros hospitalarios sigue, como hasta ahora, una tendencia decreciente. A día de hoy, entre pacientes COVID y no COVID, la capacidad normal de nuestras UCIs, que, como saben ustedes, la básica, es decir, sin contar urpas ni reas, es de 166 camas. En este momento tenemos el 78% de ellas cubiertas, son 129 ocupadas y de ellas 47 COVID. Es decir, poco a poco, las plazas de nuestras UCIs, las camas de nuestras UCIs, están siendo ocupadas por otro tipo de enfermedades que no son el COVID. En cuanto a los casos hospitalizados, tenemos 217 casos COVID hospitalizados, que suponen un 0,8% del total de casos y de ellos 170 pacientes están en planta. De los casos de UCI, las personas que están ingresadas en la UCI, como he dicho antes, son 47 y suponen un 21,7% del total de hospitalizados, dos pacientes menos que ayer en nuestras UCIs. En relación a los pacientes fallecidos, yo hay dos cosas que estoy deseando hacer en todas estas comparecencias. Una, es decir, casos cero, no hay ningún caso ya en la comunidad. Y otra, y todavía más importante decir que fallecidos cero. Pero todavía no es el caso, pero también es cierto que el número de fallecidos han sido dos personas en nuestros hospitales. No hemos registrado fallecidos ni en Ávila, Aranda, Miranda, Bierzo, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria, y en toda la provincia de Valladolid y en Zamora. El total de personas que han fallecido por COVID-19 en nuestros hospitales han sido 1.997 personas. Como todos los días, en un día de luto, que nosotros ya llevamos muchos días de luto en esta comunidad autónoma, pero desde ayer a nivel nacional nosotros queremos hacer extensivo nuestro pésame, nuestras condolencias a todas las familias que han perdido algún ser querido y a sus amigos que han perdido algún ser querido en estos días porque sabemos que a la pérdida, y esto lo repito todos los días, porque sé que es muy duro cuando uno pierde a alguien y además no se puede despedir de él y lo pierde en soledad, es casi una manera bastante fácil de hacer un duelo más complejo, mucho menos elaborado, por lo tanto, un abrazo muy fuerte a todos los familiares. En cuanto a las altas, en las últimas 24 horas, 24 altas, tenemos un total de 8.169 altas. En relación a las pruebas realizadas, hemos alcanzado las 398.836 pruebas, de las cuales 146.680 son pruebas de detección molecular, han sido positivas el 13%, y 252.156 que son test de anticuerpos y son positivos el 6%. Ya hemos hecho pruebas a 30.982 profesionales de nuestros profesionales sanitarios, lo que representa un 71,5% de nuestro total, que son 43.351 personas que trabajan en el sistema sanitario. Son positivas el 4,2% y a día de hoy hemos dado ya el alta a profesionales en un número de 2.557 personas. Ayer les comuniqué que hoy teníamos una reunión bilateral con el Ministerio. La reunión fue cambiada y se ha producido esta mañana a las 9 de la mañana. Nosotros hemos debatido con el Ministerio de Sanidad nuestra propuesta. La verdad es que ha sido en un ambiente cordial y distendido en todo momento. Destacan que tenemos una muy buena evolución, que tenemos una buena situación epidemiológica, y nosotros consideramos, por la evolución de los datos y en cumplimiento de los 14 días que plantea el Ministerio como tiempo de contagio y posibilidad de pasar de fase, que tenemos una zona, que es el Bierzo y la Oceana, que pueden pasar a fase 2 y así lo hemos propuesto. Ellos no nos han, evidentemente, dado todavía el resultado, pero harán un anuncio público y nos dirán cuál es la decisión final. También se trasladó el tema de los horarios. Hemos recibido muchísimas llamadas de muchas personas solicitándonos una flexibilización en los horarios de los niños y lo hemos hecho, pero lo que queremos es garantizar la protección de nuestros mayores y, por lo tanto, pedimos que haya salidas para paseo hasta las 12 de la mañana, pero con la posibilidad de poderlas adelantar esas horas. Hay muchos de nuestros pacientes, y de nuestros pacientes, de las personas, se me nota que soy médico, hay muchas de nuestras personas que lo que nos solicitan es poder pasear antes, les gusta levantarse pronto, les gusta salir de paseo pronto y ahora con el calor está bastante indicado, por lo tanto, hemos pedido que se extendiera el horario de salida desde más pronto por la mañana hasta las 12. ¿Por qué las 12? Aparte de intentar que no haya demasiada gente fluctuando y que se puedan relacionar los unos con los otros, es porque con el calor, a partir de las 12, de 12 a 5, suelen ser las peores horas que precipitan deshidrataciones, golpes de calor y nos parecía importante proteger ese horario. La próxima semana tendremos que hacer una nueva propuesta, porque ya tendremos a muchas zonas que hayan pasado los 14 días preceptivos para pasar de zona y he de decir que si hacemos todas las cosas bien, si no se producen nuevos contagios y si mantenemos la situación epidemiológica que tenemos a día de hoy, podremos pasar a toda la comunidad a fase 2. Pero también he de decir que la unidad territorial que nosotros hemos utilizado siempre ha sido la zona básica de salud y si se produce un aumento de contagios en algunas zonas básicas de salud, en algunas ciudades o en algunos municipios, pues evidentemente esas zonas no podrán pasar a fase 2. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque estamos viendo que con la flexibilización queremos correr mucho, queremos normalizar mucho y cuando uno ve, yo desde lejos y desde el coche veo determinadas terrazas, pues nos damos cuenta de que no estamos respetando las claves fundamentales para evitar el contagio. Y las claves fundamentales para evitar el contagio es la distancia social. La distancia de dos metros es la mejor mascarilla. Si vamos a tener algún momento en el que esos dos metros no los garantizamos, nos ponemos la mascarilla para protegernos. Pero la distancia entre personas, la distancia interpersonal de dos metros es fundamental y me da la sensación que no estamos respetando eso mucho. Y evidentemente, pues es cierto que no hemos visto las grandes fotos de personas muertas ni de personas en las uvis, pero han estado ahí, han estado ahí y han fallecido y lo han pasado fatal y han sido muchos, tantos que hemos tenido que triplicar la capacidad de nuestras ucis. No ha sido ninguna tontería en este país, no ha sido ninguna tontería en esta comunidad autónoma que hemos tenido una incidencia muy, muy importante. Hemos conseguido, gracias a la labor de todos, a la cuarentena, a la labor de los profesionales, que la tasa de letalidad sea bastante más baja que otras comunidades autónomas que han tenido la misma incidencia de casos que la nuestra. Pero lo que no nos gustaría es que echáramos a perder todo el sufrimiento y todo lo que se ha hecho para conseguir estar en la situación en la que estamos. En este momento, evidentemente, yo quiero apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de ser los garantes de nuestra propia salud y de la gente a la que queremos, nuestros mayores, nuestros niños, a todo el mundo. Tenemos que ser garantes de eso. Y ser garantes de eso es higiene de manos, higiene respiratoria y distancia entre personas. Ahora mismo, el papel y la labor de los ayuntamientos es clave y fundamental. Se tiene que hacer seguimiento de estos temas, se tiene que hacer una vigilancia exhaustiva de que se hace el cumplimiento, porque, evidentemente, conseguir una tasa de contagio baja como la que tenemos ahora mismo y que esto en breve se pueda revertir, pues realmente puede ser muy triste. En estos días se ha producido un informe nuevo. Saben que todos los años, en estas fechas, aparece el resumen de la actividad asistencial del año 2019. Yo quiero remarcar el trabajo de todos nuestros profesionales. Es cierto que, como dije ayer, en la reunión con el Procurador del Común se hablaba de 191 quejas, pero en ese mismo año donde teníamos las 191 quejas, podemos decir que se hicieron 28,5 millones de actuaciones en atención primaria, en las que se incluyen consultas en centros de salud, 24,7 millones de consultas, visitas a domicilio, 590.000 urgencias, 3.146.000. En cuanto a la presión asistencial en medicina de familia, evidentemente oscila mucho según las zonas. En las zonas urbanas es bastante más alta que en el medio rural, donde tenemos más profesionales y menos personas. En relación a la enfermería, también la presión asistencial es importante, pero también es diferente entre estos dos medios. La actividad desarrollada en nuestros hospitales han sido 1.591.500 estancias, con una estancia media de 6,5 días, algo mayor a la del 2018, que fue de 6,4, y una elevada actividad. Se llevaron a cabo 292.648 intervenciones quirúrgicas, 23.000 de ellas urgentes, realizando una media de 1.060 intervenciones quirúrgicas cada día hábil en nuestro sistema sanitario. Se han atendido un total de 1.046.363 urgencias, contabilizándose 2.866 urgencias cada día. Se realizaron 4.374.750 consultas externas y se han atendido una media de 35 partos diarios en nuestra comunidad. Esto ha sido lo que ha sucedido en el año 2019. Evidentemente, en el año 2020, nos han robado tres meses, el coronavirus nos ha robado muchas cosas y, entre ellas, tiempo. Y ahora mismo estamos en una etapa en la que tenemos que hacer una reescalada social, pero también una reescalada sanitaria, pero una reescalada sanitaria muy prudente. No están cerrados los consultorios rurales. Están igual de cerrados que los centros de salud urbanos. Lo que se tiene en estos momentos es un filtro y el filtro fundamental lo es la llamada telefónica. Nosotros pedimos a toda la población, a toda urbana y rural, cuando tenga un problema de salud, por favor, que se ponga en contacto con su médico y su enfermera. Le diga qué le pasa. Y el médico y la enfermera decidirán, tiene que venir al centro, entrará por la zona de respiratorio, por la zona más protegida para temas respiratorios, por si acaso fuera una infección por COVID, o entrará por otro sitio y le indicará lo que tiene que hacer o si se necesita que sea presencial y que haya que irle a ver a su domicilio o al consultorio, se hará. Es decir, los médicos y las enfermeras siguen ahí, al pie del cañón. Y siguen tan al pie del cañón que son nuestros efectivos fundamentales ahora mismo para hacer el seguimiento de los casos nuevos si se producen y el seguimiento de contactos. Entonces, es muy importante que en el seguimiento de contactos yo quería decir una cosa que me han transmitido nuestros profesionales de atención primaria que cuando se quieren poner en contacto con una persona que ha podido estar a su vez en contacto con alguien que ha sido PCR positivo y ha tenido síntomas y quieren saber cuando se ha producido el contacto, si tiene algún síntoma, están llamando por teléfono y no todos los teléfonos están adecuadamente corregidos. Por eso, queremos que para que ellos puedan detectar de manera muy fácil y posible y de la manera más ágil que entren en APP SACIL Conecta que hay una pestañita en la que nos permite actualizar nuestros datos. Si hemos cambiado el número de teléfonos, si hemos cambiado algo que sea importante para localizarnos, es importante que hagamos la actuación porque de nada nos sirve tener a casi 500 personas haciendo seguimiento entre los 247 que tenemos designados en cada uno de los centros de salud, más los 195 que ya hemos contratado, de nada nos sirve si cuando queremos hacer un seguimiento de contactos no podemos contactar bien con ellos. Por lo tanto, sería muy importante que esto lo actualizaran. Si no han cambiado de teléfono, pues no hay ningún problema. En cuanto a la evolución epidemiológica, como hemos dicho, es favorable, pero tenemos que ser cuidadosos. Sé que soy muy pesada, sé que repito las cosas todos los días, pero la relajación de medidas no conlleva la relajación de las medidas de seguridad, de las medidas de precaución universal. Y las medidas de precaución son el lavado de manos, el lavado de manos, el lavado de manos. Y además es la distancia entre personas. Si eso no lo podemos garantizar, lo que tenemos que hacer es utilizar el gel hidroalcohólico y lo que podemos hacer y lo que debemos hacer es utilizar las mascarillas. No le podemos perder el respeto, no le vemos, pero está ahí, está circulando y es terriblemente peligroso, con lo cual yo no quiero asustar porque se ha hecho muy bien y hemos demostrado que lo podemos hacer y entre todos hemos demostrado que lo podemos hacer. Pero lo que está claro es que si nos saltamos estas normas, si no hacemos las cosas bien, pues puede haber un rebrote y tener que volver a tener una alarma de salud tan importante, una alarma sanitaria tan importante y un riesgo económico tan importante es algo que yo creo que no nos podemos permitir ese lujo. Repito lo que digo todos los días, la mejor mascarilla es la distancia, si no la puedo garantizar me pongo la mascarilla y el mejor guante, con diferencia, es la higiene de manos. Muchísimas gracias. Bien, pues estamos a su disposición. Sí, buenos días. El cambio en la Consejería de Empleo de titular de la Consejería hemos visto que conlleva un cambio prácticamente total del equipo. No sé qué valoración puede hacer al respecto y qué es lo que se pretende con ello. Bueno, yo creo que hay bastante continuidad. Continúa el viceconsejero de Empleo y encargado del diálogo social, continúa la gerente del EZIL, es decir, continúa el director general, pero también es verdad que cuando llega un nuevo consejero lo normal es que se rodee de un equipo de su confianza. Y lo que teníamos claro es que no íbamos a perder un segundo. Hoy no hay un segundo que perder. La situación es una situación muy difícil. Para los ciudadanos de Castilla y León hay mucha gente que ve en riesgo su empleo. Y el mensaje es claro. Entramos, entra la nueva consejera a trabajar desde el minuto uno para no perder un solo segundo y para poner en el centro de todas nuestras preocupaciones, como la de toda la Junta, las preocupaciones de los ciudadanos que ven en riesgo su futuro, su futuro económico y su empleo. Este es el mensaje. Por eso se ha decidido, ha decidido la consejera renovar el equipo en el primer día para empezar a trabajar desde el primer día. Yo no sé si… Me gustaría saber… No sé, he hecho bien, sí. Me gustaría saber si nos puede contar un poco las negociaciones que ha habido y si es verdad que su propuesta inicial era que fuera el consejero, el viceconsejero, que no se lo aceptó el partido. Yo no sé hasta qué punto nos puede contar si todo lo que se ha especulado estos días es verdad y si Carlota Amigo fue su primera opción o fue su segunda opción. Vamos a ver. Durante todo lo que se ha especulado estos días hay tanta novela, hay cosas que yo leo todas las mañanas para enterarme de lo que he hecho el día anterior. Pero gran parte de lo que usted ha dicho es cierto. Ana Carlota Amigo es una excelente consejera, es mi candidata, es la consejera, es la consejera del partido y es la consejera del gobierno y del presidente. Nuestra primera opción era David Martín por la continuidad, continuidad que se asegura con su presencia en la consejería. Yo he de reconocer que Ana Carlota Amigo es una excelente portavoz, ha sido una excelente portavoz parlamentaria y a mí me da bastante pereza perder una portavoz tan excepcional como es Carlota. Pero somos un equipo y hemos puesto una cosa por delante de cualquier otra condición, que es lo que nosotros hemos pensado que era mejor para el interés de los ciudadanos de Castilla y León. Los ciudadanos de Castilla y León no podían perder un día más, no merecen que nosotros estemos perdiendo el tiempo en nuestras cuitas de partido y Ana Carlota es una persona que aparte de ser una excelente portavoz, es una persona que viene del mundo, que tiene una gran experiencia en el mundo del empleo, su vida profesional, dedicado al mundo del empleo, es una persona con capacidad de diálogo, con determinación, con una lealtad increíble, encantable, una persona a la cual yo no sería objetivo. Es decir, mi amistad por Ana Carlota es una amistad basada en años de pelea política, en los cuales siempre, siempre me ha demostrado que por encima de su interés personal estaba la lealtad a un proyecto político y a unas ideas que compartimos. Por tanto, no puedo estar más satisfecho de lo que estamos. Continúa el viceconsejero haciendo una excelente labor, eso nos da, es garantía de continuidad, garantía de continuidad también en el diálogo social, garantía de continuidad en lo mejor de la consejería, pero le damos también un nuevo impulso, un impulso decisivo y sobre todo es una consejería que yo les puedo asegurar que no sé, tendrán aciertos y errores, pero van a dedicar el 200% de su tiempo y de su esfuerzo a los ciudadanos de Castilla y León. Eso es lo que hemos asegurado con este cambio y yo estoy muy satisfecho. ¿Qué es lo que ha pasado para que no hayan aceptado la primera propuesta? ¿No puede dar la sensación que al final lo que se han impuesto son los criterios de partido a los intereses de comunidad? Bueno, cualquiera que conozca a Ana Carlota, amigo, y al partido y la situación interna del partido, pues tendría difícil sacar esa conclusión. Lo que ha prevalecido es lo que nosotros entendemos que es el mejor interés de la comunidad con una gran candidata, con una gran consejera y que, desde luego, cualquier interpretación en ese sentido no es correcta. sobre si la opinión de David Martín en la ejecutiva nacional yo no le puedo contestar. Lo que sí que le puedo contestar es que la mía es inmejorable y que de ninguna manera hubiéramos admitido ninguna otra cosa porque es una persona que ha demostrado toda la honestidad que se puede demostrar en política y es una persona esencial en el gobierno, en la consejería, en nuestro proyecto político. Por tanto, estoy satisfecho y estoy satisfecho de que hayamos demostrado que nosotros no nos movemos por esas cuitas personales, que no dilatamos un día la toma de una decisión ni perjudicamos a los ciudadanos por estar en cuitas personales. Aquí no hay cuitas personales, aquí hay un equipo, un equipo que lleva trabajando en un proyecto político en Ciudadanos en Castilla y León. Permítanme, esto no es propio del portavoz del gobierno, pero tengo que decirlo, lleva trabajando muchos años, juntos, y juntos hemos llegado hasta aquí, juntos vamos a seguir trabajando por lo que pensamos que es el mejor interés de los ciudadanos de esta comunidad. Vale. La pregunta de mi compañera. ¿Han sido precisamente presiones internas las que le han llevado a desistir de que David Martín fuera nombrado consejero? Y sobre la dimisión de Germán Barrios, me gustaría saber si le sorprendió esta decisión y si efectivamente han tenido problemas entre ustedes que le ha llevado a tomar la decisión final de renunciar a su cargo. En la política no se toman las decisiones, o por lo menos yo no las tomo, no es mi costumbre tomarlas por recibir mayor o menor presión. De hecho, creo que incluso el propio nombramiento y lo que ha ocurrido lo demuestra. Nosotros, yo no, a las presiones las atiendo, atiendo a los lobbies, atiendo a las organizaciones sociales, a los medios, a los grupos empresariales, porque tenemos que atenderlos, pero nuestro interés, nuestra manera de tomar decisiones es pensar cuál es el mejor interés de los ciudadanos de Castilla y León. Eso es lo que nos mueve. Y cualquiera que piense que tenemos a presiones, pues simplemente no nos conoce, desde luego a mí no me conoce. Nosotros tenemos claro que hay que escuchar, hay que dialogar, pero que el objetivo de la administración pública, el objetivo de la política, es el mejor interés de los ciudadanos de Castilla y León. Y eso es lo que hemos hecho. Y hemos pensado que esta era la mejor decisión, valorando todas las condiciones, todos los escenarios posibles, todo lo que podía suceder, hemos pensado, oiga, ¿sabe que lo que estuvimos pensando? ¿Qué pensarán los ciudadanos de nosotros? ¿Qué esperan de nosotros? Y así es como tomamos las decisiones. Si yo estuviera ahí en el paro o haya perdido un familiar o haya pasado todas las cosas que hemos pasado, ¿yo qué esperaría de estos señores? Así es como nosotros tomamos decisiones. Nosotros queremos que la gente espera de nosotros, que nos pongamos a trabajar, ya, y que no estemos perdiendo el tiempo en cuitas personales. Por eso, hemos tomado esta decisión. Sobre el asunto de la segunda pregunta, el cese, la dimisión, perdón, del consejero de Empleo. Ha excedido razones personales, ya lo he explicado. es él quien tiene que explicar esas razones y las quiere explicar. Es su privilegio, lo único que nosotros sí que decimos y yo sí que he dicho por algunas versiones que han circulado estos días que yo no he oído de su boca, son versiones que han circulado en diferentes medios, es que naturalmente, naturalmente, nadie puede pensar que uno en una circunstancia como esta, en una crisis como esta, abandona o no abandona un gobierno por una situación de mejor o menos relación, mejor o peor relación con una persona, eso sería una irresponsabilidad absoluta y yo no lo creo y hay pocas cosas insalvables en la política y en un gobierno de coalición pero algunas son nuestro programa, nuestro código ético que firman todos los altos cargos de ciudadanos, nuestra manera de entender la política y el servicio a la administración pública y las órdenes e instrucciones y el marco legal en el que nos movemos. Y estas son las cosas que son insalvables y yo no he hablado de diferencias insalvables pero si alguien me pregunta ¿qué es insalvable para usted esto? Esto es insalvable y naturalmente nosotros tenemos muy claro mucha gente me ha preguntado es que esto no ha sucedido nunca bueno hay muchas cosas que no han sucedido nunca en esta comunidad pero nosotros vinimos a hacer las cosas de una manera y nos vamos a asegurar de que las cosas se hagan de esa manera ¿Siente decepcionado por la dimisión de barrios? No me produce es decir pues la tristeza de no poder contar con el mismo equipo a lo largo de toda la legislatura que yo creo que siempre es lo ideal pero cada uno toma sus decisiones es decir que yo soy muy respetuoso con las decisiones personales y estoy muy ilusionado con esta nueva consejera y con este nuevo equipo que creo que van a aportar mucho mucho a una comunidad en situación de mucha dificultad preguntarle a la consejera podría precisar y concretar cuál va a ser la petición cuál es la petición que se ha realizado al ministerio para esa flexibilización de horarios no sé si incluso nos podría decir de tal hora a tal hora que pudieran salir los de tal franja de edad lo digo porque hay mucha confusión entre la gente con este tema si podría concretarnoslo un poco más y luego al vicepresidente quería preguntarle aprovechando el turno si tienen cierta preocupación ante lo que puede anunciar mañana Renault con su plan de ahorro de dos mil millones si creen que puede afectar a las plantas de Castilla y León al parecer Nissan esta mañana Nissan Avila se ha salvado de esa reestructuración gracias bueno no tenemos preocupación porque sabemos que las plantas de Castilla y León son un ejemplo de funcionamiento un ejemplo de productividad porque esta comunidad siempre ha cumplido sus acuerdos y sus proyectos con Renault la relación con Renault es una relación histórica y es una relación fluida estamos tranquilos no hay que decir que estemos seguros al 100% pero estamos tranquilos porque sabemos que en un marco de normalidad pues las plantas que tiene Renault en esta comunidad no se han de ver afectadas porque insisto son plantas competitivas con un clima laboral y un clima de diálogo social muy favorable y en un entorno muy favorable creemos que esas son nuestras fortalezas y que nuestras fortalezas en este campo en el campo de Renault son imbatibles bueno en relación a las franjas horarias le voy a leer textualmente la carta escrita a Salvador y ya toda la carta no pero lo que se refiere a la franja consideramos que mantener franjas horarias de paseo diferenciadas para menores de 14 años y adultos carece de sentido dada la libertad que ya existe a la hora de realizar otras actividades en fase 1 y sucesivas si bien consideramos que si posee sentido mantener una franja horaria específica de protección para las personas mayores como colectivo de riesgo y que precisa especial protección por lo tanto rogamos que se valore la eliminación de las franjas horarias para menores de 14 años y población en general manteniendo y ampliando en la medida de lo posible una franja concreta reservada al paseo o ejercicio de personas mayores lo ideal sería desde por la mañana hasta las 12 he entendido entonces que los habrá libertad de horario para todos menos para los mayores que tendrán una franja determinada para el paseo y aprovechando quería preguntarle también ¿qué le parece a usted que al parecer se remitió un informe desde Sanidad a las Cortes pidiendo que en el Pleno de las Cortes se lo hubiera un 30% de los procuradores y finalmente ayer es esa perdón el martes esa sesión se celebrará con más del 90% de los procuradores desoyendo esa recomendación de su consejería bueno yo creo que esa pregunta se la tiene que hacer al presidente de las Cortes de Castilla y León Luis Fuentes nosotros lo que hicimos fue remitir desde el 22 de mayo en aplicación de la legislación vigente la orden 386 2020 y todo lo que significa el estado de alarma y otras normas como la 399 barra 2020 de flexibilización de algunas restricciones que hay para agrupaciones como por ejemplo congresos médicos y demás nos parecía que era importante que no se reuniera tanta gente y lo que solicitábamos es que si fuera posible menos de 30 personas que fuera un tercio del aforo y en todo caso viendo lo que se estaba haciendo en otros congresos de diputados o en el senado pues limitar la asistencia a los plenos de un 10% de componentes de los diferentes grupos parlamentarios y lo que decíamos también es que se permitiera que el resto de procuradores pudieran seguir la sesión desde otras salas o de forma telemática pero presencialmente en una sala es cierto que es una sala grande es cierto que se extendió hasta arriba es cierto que probablemente cumpliera el 30% pero lo cierto es que lo que nosotros recomendábamos era ser quizá un poco más estrictos con la salida perdón para el vicepresidente con la salida de Ana Carlota de la portavocía nos gustaría saber si va a ser David Castaño el portavoz y que opinión tiene al respecto una buena pregunta para el grupo parlamentario yo soy el portavoz del ejecutivo yo tengo una excelente opinión de David Castaño ha hecho un buen trabajo como portavoz adjunto estoy seguro que el grupo parlamentario tomará la decisión más acertada y más adecuada para pero eso es una decisión que corresponde al grupo parlamentario de Ciudadanos del cual yo soy miembro pero no portavoz yo soy portavoz del gobierno si por favor en cuanto a la consejería de empleo tramita todos los ERTE que las empresas y los trabajadores están pendientes de ellos y el viceconsejero y el consejero anterior habían dado cuenta en las cortes de cómo iban las cosas quiero saber si se puede garantizar a estas empresas y a los trabajadores afectados que nada va a cambiar que todo va a seguir igual que la tramitación va a ser rápida que van a poder cobrar o no porque hay muchos que no están cobrando eso por ahí y por otra parte sobre Renault no sé cómo pueden estar ustedes tan tranquilos cuando el banco de España ha dicho que las regiones más afectadas por lo que venga a partir de ahora van a ser las que dependan del turismo y del sector automovilístico entonces quería saber si han tenido usted algún contacto con el señor de los mozos hay algo que nos puedan decir que garantice esa tranquilidad de la que nos hablan vamos a ver sobre la continuidad de los ERTE y la tramitación de los ERTE pueden estar completamente tranquilos a ese respecto sobre el pago la pregunta es para de quien depende el pago nosotros lo que corresponde a la tramitación pueden estar absolutamente tranquilos no son los que pueden estar absolutamente tranquilos es que creo que tienen que tener la absoluta seguridad de que no se va a descansar para que las cosas vayan lo más rápido y lo más fluidamente posible a ese respecto absoluta tranquilidad al respecto de la política de la si tenemos tranquilidad sobre el futuro de Fasarana lo que le decimos es nuestra tranquilidad no se basa en la existencia o no de conversaciones sino de las condiciones económicas y de producción de la empresa que es en lo que se debe de basar la tranquilidad de una empresa es decir Renault España Renault aquí en la comunidad tiene dos de sus mejores fábricas más competitivas más eficientes más eficaces y en eso se basa nuestra tranquilidad porque en un escenario de libre mercado el que tiene la mejor competitividad el que tiene una paz social un diálogo social que funciona el que tiene esas condiciones tiene una ventaja añadida naturalmente que estamos expectantes a lo que pueda decidir Fasarana otra cosa es el futuro de la industria del automóvil en su conjunto que tiene que adaptarse a una nueva situación tiene que adaptarse a una nueva situación post-Covid y tiene que adaptarse a una nueva situación como se está adaptando ya en toda Europa y como se está adaptando también aquí a un futuro de bajas emisiones esos son dos asuntos diferentes la industria del automóvil tiene que sufrir una adaptación es evidente que la tiene que sufrir pero en lo que respecta a las decisiones de Fasarana es una empresa que nosotros estamos seguros que va a tomar sus decisiones como se toman buscando su mejor beneficio y su mejor beneficio es donde produzco mejor con que competitividad produzco aquí y con que paso a hacer y eso es lo que nos da la tranquilidad conversaciones o no aparte la tranquilidad de que las decisiones van a ser favorables para el futuro de Fasarana en nuestra comunidad Sí, quería preguntarle una cosa a cada uno ya por mi parte una hubo diferencias insalvables con el ya ex consejero de empleo en algo relacionado con toda la crisis del COVID y lo que ha preguntado mi compañera tramitación de ERTE relación con sindicatos quería saber porque claro es un poco extraño que justo en mitad de la crisis él dimita quería saber si las diferencias insalvables se habían producido últimamente y a la consejera sin que nadie se dé por aludido pero los datos vuelven a ser un poco malos en Salamanca no malos peores que en el resto yo no sé si siguen ustedes con la investigación aquella o con los rastreos que estaban haciendo y si tienen relación con las otras personas que estaban contagiadas no ha habido ninguna diferencia en relación con la crisis del COVID y las diferencias insalvables el que las ha mencionado es el consejero dimisionario y por tanto es a él a quien le corresponde definirla en relación a los casos de Salamanca sí que es verdad que tienen cifras por PCR más altas 13 claro que comparado con estas semanas anteriores y estas cifras nos asustan pero aclarar que de los 13 casos notificados por PCR en Salamanca están repartidos en las zonas básicas de salud están perfectamente identificados no todos presentan síntomas y solamente dos de ellos son contactos de otro caso confirmado y todas las personas dedicadas a la vigilancia epidemiológica ya sea desde el servicio territorial o desde los centros de salud están muy pendientes de estos casos pero en realidad con casos nuevos y que puedan ser claramente por casos PCR nuevos son cuatro y los cuatro están con síntomas pero los cuatro están perfectamente identificados y seguidos y aislados que es de lo que se trata en la fase en la que estamos ahora Sí, pero a este respecto sí que me gustaría recalcar algo que ha dicho antes y que vamos a recalcar también a todos los alcaldes y concejales de turismo hostelería responsables de policía municipal también es muy importante que se garantice que en las ciudades y en los municipios se cumplen estrictamente las medidas de aislamiento y de distanciamiento físico como comentó la consejera y me gustaría repetir no nos produce muchísima preocupación algunas escenas que se han visto estos días en Valladolid y en otros sitios en algunas terrazas en algunos sitios es muy importante que la gente no le pierda el miedo no le pierda el miedo mantenga el respeto porque hay circulación del virus hemos visto recientemente en Lérida cómo se puede organizar un brote de 20 personas en un cumpleaños estas cosas pueden suceder y tenemos que mantener la distancia y esa es una responsabilidad fundamentalmente fundamentalmente de las autoridades municipales que es algo de lo que se tienen que ocupar su policía municipal y sus responsables y sus concejales en esos campos ¿Considera entonces que no están vigilando suficiente? Yo considero que hay que vigilar todo lo posible y más Si quería preguntarle al vicepresidente sobre la reforma del sistema de precios públicos universitarios ¿Qué tanto por ciento tendría que reducir Castilla y León las tasas universitarias para llegar a ese tope máximo que ha fijado el gobierno y qué impacto económico tendría? El cálculo es aproximadamente de 40 céntimos por crédito pero a este respecto he de decirles que la postura de la Junta es que no no se puede gestionar con el presupuesto ajeno lo que no es muy razonable es que cuando uno crea cuatro ministerios de donde había uno y no tiene presupuesto ni capacidad de gestión uno no se puede poner a gestionar con el presupuesto de los demás porque es decir que se toman medidas que tiene que financiar en la comunidad autónoma sobre competencias de la comunidad autónoma esto no parece muy razonable primero el impacto es un impacto mínimo además perjudicaría nuestra política de becas que es donde nosotros queremos destinar ese dinero porque pensamos que es socialmente más justo más responsable que bajar 40 céntimos el crédito pero lo que es sorprendente es que a uno le cree en un ministerio ad hoc sin presupuesto y se ponga a gestionar con el presupuesto de los demás esto no es aceptable si dos cuestiones nacionales la primera de ellas si es usted partidario de que se alargue de nuevo el estado de alarma y la segunda sobre la decisión del gobierno de ceder la gestión del ingreso mínimo vital al país vasco y a navarra bueno empezaremos de atrás adelante nosotros políticamente lo que no aceptamos es la desigualdad y esta como otras decisiones o las decisiones del pacto con Bildu se basan en la desigualdad nosotros no somos ni mejores ni peores que ninguna comunidad autónoma los ciudadanos de esta comunidad no son mejores ni peores que los de ninguna comunidad autónoma y no se pueden tomar decisiones que ahonden en la desigualdad que es una desigualdad ya existente es una desigualdad en la financiación ya existente y queremos que no es bueno continuar por ese camino porque nosotros queremos ser una España de hombres y mujeres libres e iguales y al respecto la otra pregunta era perdón ampliación del estado de alarma a la ampliación del estado de alarma nosotros seguimos creyendo que es necesario mantener el control de la movilidad mantener medidas de restricción de derechos seguimos insistiendo en este estado es posible que podamos restringir la movilidad con otro instrumento pero es importante mantener un instrumento legal seguro que nos permita tomar decisiones rápidas si ocurre algo como lo de la herida o si tenemos que decretar un confinamiento tenemos que tener un instrumento preciso pero también es verdad que lo que no puede ocurrir es que la votación o no del estado de alarma se convierta en un salvoconducto para hacer cosas que no son razonables es decir que en política no todo es posible y desde luego hay algunas decisiones que han ocurrido estos últimos días que convierten todo en muy difícil porque cuando hay que poner las cosas en una balanza no se puede subvertir algunos principios de la democracia liberal hay cosas que no pueden suceder no es posible que un juez le pida a un policía judicial que levante el secreto de una investigación no se pueden subvertir los principios del derecho y los principios de la democracia liberal y de la democracia parlamentaria algunas de las cosas que están sucediendo pueden hacer que todo se convierta en más difícil la voluntad de esta comunidad ha sido una voluntad de acuerdo y de diálogo y así lo ha trasladado como comunidad y así lo hemos trasladado a nuestros partidos pero hay cosas con las que no se debe de jugar y los derechos individuales se ven restringidos solo para atender a la necesidad de la enfermedad pero nada más y hay algunas cosas que están sucediendo que atentan a derechos esenciales que no pueden suceder ¿sabes? si fue Arrimadas la que descartó de plano que fuera David Martín el consejero si entiende que es algo personal y a la consejera me gustaría preguntarle por esta disparidad de criterios que hay sobre el uso de la hidroxicloroquina sobre el asunto de Inés Arrimadas está de baja maternal no creo que haya tomado parte en esa decisión y y es una buena pregunta para quien lo haya hecho nosotros lo único que podemos decir es que David Martín es un ejemplo para la política nacional y el resto de preguntas a quien piense lo contrario bueno en relación a la hidroxicloroquina bueno cuando aparece una enfermedad como esta tan nueva que se desconoce totalmente se empiezan a utilizar muchos medicamentos entre ellos uno de ellos era la hidroxicloroquina que es un medicamento que se utiliza para la malaria se utilizaron otros medicamentos antivirales medicamentos para sida etcétera etcétera antibióticos y han ido bien o sea hay algunos algunos médicos que reportan éxito tanto es así que en un momento determinado pues desde los grupos expertos nos decían por qué no se extiende más la hidroxicloroquina por qué no se utiliza más por qué da la sensación de que podría prevenir aquellos casos que no sabemos por qué pero se dispara una tormenta dentro de los pulmones si se produce si se produce un auténtico desastre lo cierto es que está ahora mismo cuestionada los trabajos que lo soportan tanto los que decían que era la solución como los que dicen que son malos todavía no son datos absolutamente concluyentes lo que sí se sabe y de hecho nosotros una de las cosas que hicimos fue comprar electrocardiógrafos portátiles para que si en algún momento se consideraba oportuno utilizar en los COVID-residencias o en cualquier otro de nuestros dispositivos este medicamento se hiciera un electro porque lo que sí que se ha visto es que podía haber un aumento de mortalidad cardíaca por una alteración en la conducción del corazón entonces bueno es un gran medicamento pero es un medicamento con limitaciones con efectos secundarios y todavía yo creo que es es demasiado pronto como para llevarle a los altares o demonizarle o sea todavía no hay datos suficientes que sean lo suficientemente concluyentes como para descartarlo como una opción si quería preguntarle al vicepresidente si Ana Carlota ha renunciado a su escaño y si lo ha hecho porque ha sido así y volviendo un poco también al tema de Renault si cree que el gobierno debería el gobierno de España debería contemplar ayudas además de a la compra a la fabricación como hacen otros países como pueda ser por ejemplo Francia o Alemania bueno sobre el escaño la pregunta es ha renunciado al escaño sí porque el grupo parlamentario el grupo político considera que es mejor contar con más procuradores que tengan plena actividad dado los 12 procuradores con los que contamos ahora queremos tenerlos trabajando no era necesario nosotros creemos que no no era necesario porque el estatuto lo permite pero bueno el partido así lo consideró y Ana Carlota así lo aceptó y a mí no me parece no me parece mal me parece una buena idea tener procuradores a pleno rendimiento si podemos tenerlos sobre las ayudas a la compra y a la fabricación nosotros lo que creemos es que las ayudas tienen que sujetarse a los que dictan las normas de la Unión Europea y las normas de la libre competencia y que por tanto todos podamos jugar en igualdad de condiciones eso es una norma esencial de la Unión que creemos que se debe mantener porque lo contrario iría contra los principios fundacionales y contra el funcionamiento habitual de la Unión Si yo quería preguntarle a la consejera si no creo que es un poco pronto para decir que va a anunciar va a pedir el cambio de fase 2 la semana que viene si todavía no es un poco pronto viendo cómo están las terrazas y la posibilidad que hay un rebrote Bueno es pedirlo la semana que viene para la siguiente es decir tenemos que tener en cuenta que son 14 días los que se necesitan vamos a ver nosotros estamos hipervigilantes porque tenemos miedo de que esto pueda ir para atrás porque hemos conseguido que el virus deje de circular porque hemos dejado de circular nosotros porque hemos hecho cuarentena social si empezamos a normalizar y no creemos que esto ha sido peligroso y estamos pues como comentábamos antes en las terrazas unos muy cerca de otros pues esto probablemente pueda circular yo no sé si vieron el caso de una persona en Corea que una sola persona tuvo 80 contactos en una noche que fue a diferentes bares y hubo que rastrear a 30.000 personas esto es posible es decir tú puedes encontrarte con alguien que sea capaz de contagiar a mucha más gente por lo tanto a nosotros nos preocupa mucho que ahora mismo no entendamos la importancia de la distancia entre personas que no entendamos la importancia de la higiene de manos que creamos que esto ya se ha pasado porque todavía no es cierto todavía hay personas en la UCI todavía hay personas que están ingresadas y todavía hay casos nuevos que estamos diciendo todos los días con lo cual lo que pasa es que ahora mismo tenemos un sistema de vigilancia que nos permite detectar rápidamente y la decisión magnífica que yo creo que se tomó de hacer por unidad de vigilancia no la provincia sino la zona básica de salud nos permite identificar rápidamente aislar hacer PCR y hacer estudio de contactos si vemos que hay un repunte pues evidentemente la semana que viene no haremos esta petición para la semana siguiente eso es así o sea la vigilancia epidemiológica los criterios epidemiológicos y sanitarios son los que tienen que determinar siempre el cambio de fase no sé si han visto en alguna comunidad como la de Valencia podían haber pasado de fase y sin embargo han preferido mantenerse en la fase ¿por qué? pues porque han empezado a notar que estaban pasando cosas en su comunidad si esto sucede aquí pues la decisión será la misma algunos informes apuntan a que se ha debilitado el virus y que los casos que se están registrando ahora son más leves no sé si en Castilla y León sí que los epidemiólogos han apuntado a esta tendencia los epidemiólogos y los virólogos nos decían que esperaban firmemente que este virus tuviera bien comportarse como los virus respiratorios del invierno es decir que llegado el verano pues bajara su contagiosidad y bajara su letalidad y bueno pues da la impresión de que esto bueno pues ojalá esté sucediendo pero es muy pronto es todo tan nuevo es todo tan lo que nos está enseñando este virus todos los días y todas las semanas es tan tan distinto a otras enfermedades conocidas que hacen bueno pues que en estos temas tengamos que ser muy prudentes sí que da la impresión de que puede ser así sí que es verdad que los casos que ahora se diagnostican no son casos que van directamente a la UCI como nos ha pasado en algún momento había personas que empezaban con los síntomas y al día siguiente estaban boca abajo en una UCI intubados eso ahora mismo a día de hoy no está sucediendo pero no le perdamos el miedo sigue estando ahí ojalá esté perdiendo contagiosidad ojalá esté perdiendo letalidad pero todavía es demasiado pronto para decirlo si vemos que pasan los días y que esto sigue así y esta tendencia se mantiene pues podremos afirmarlo se están haciendo además ahora muchísimos estudios a nivel nacional e internacional de cómo circula de cómo es el genoma del virus de cómo está mutando de cómo bueno de cómo se comporta si se comporta de manera diferente con el calor o no si le influye la luz ultravioleta o no bueno todas esas cosas son ahora motivo de estudio pero no hay cosas concluyentes que nos permitan ser muy taxativos en el tema ayer ayer salió un saco medio de comunicación una encuesta de barómetro de intención de voto y en el caso de Ciudadanos quedaría como cuarto partido de la comunidad después de Vox no sé qué lectura hace de esos datos he de decir que no puedo estar más contento de lo que estoy de esa encuesta porque esa encuesta dice muchas cosas dice que hay un grado de satisfacción muy alto con la gestión de la Junta que es una satisfacción transversal que no están contentos no solamente los votantes de los partidos del gobierno sino los votantes de todos los partidos de una manera muy transversal incluso sorprendentemente en algunas cosas están más contentos los votantes de otros partidos que los nuestros no hay nada que me pueda producir más satisfacción como político que se valore el trabajo que hace desde una administración en la peor de las crisis que ha tenido esta comunidad no puedo estar más contento de que la gestión de la sanidad sea valorada positivamente con su mayor prueba de carga por más del 60% es decir que el grado de satisfacción es absoluto la mayoría de la población valora nuestras propuestas de gestión de desescalada mire esto es lo que me importa de la política gente que se dedica a la política para pensar si va a ganar o no las siguientes elecciones y esta crisis que ha sido terrible y que es terrible para mucha gente también enseña un poco de qué es lo que es importante en la política en la política no es importante que tu resultado personal el de tu partido sea el mejor posible sino que el resultado de tu gestión pues haya cambiado un poco al menos un poco la suerte y la vida de los ciudadanos de tu comunidad y que ellos así lo entiendan así lo reconozcan quien se lleva ese mérito me importa poco el resultado es el de una comunidad también centrada una comunidad sin extremismo una comunidad moderada no puedo estar más contento con el resultado de la encuesta que lo que estoy en fin casi la hubiera firmado yo mismo estoy completamente satisfecho del resultado de la encuesta en una situación muy difícil muy difícil probablemente la situación más difícil a la que se ha enfrentado una administración autonómica en la historia de esta autonomía por lo tanto la satisfacción es total muy bien pues se no tiene más preguntas muchísimas gracias si quiero anunciarles que en la próxima rueda de prensa volveremos a tener un formato de preguntas abiertas para la gente que no esté presente y que va a dar continuidad en parte al formato que hemos venido teniendo hasta ahora para abrir lo más posible continuar abriendo lo más posible las ruedas de prensa a todos los medios de la comunidad muchísimas gracias por su trabajo muchas gracias gracias